Bienvenidos al programa que marca la diferencia que hace tus sábados divertidos. Esto es Sábados en Familia. Buenas noches, Matías. Muy buenas noches, Gachi. Muy buenas noches a todo el Perú. Así arrancamos Sábados en Familia, el único programa de la televisión que te regala un auto cero kilómetros. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches, Matías. Yo aquí emocionadísima. Miren este vehículo CS15 de Changán. Hoy quise presentarlo desde acá. Para que ustedes vean que tiene sunroof, para que disfruten de la libertad, diferentes experiencias. Tiene cuatro airbags, así que vas a viajar súper seguro. Hoy queremos que este auto se vaya a casa, gracias a Derco Center. Así que vayan haciendo las apuestas en casa para ver qué familia se lleva hoy sí o sí el auto. Adelante, Matías. Gracias, Tatiana. Llegó el momento de presentar a las familias. Por este lado, la familia Chinchán. Por este lado, la familia Hidalgo. Muy bien. La familia Chinchán amadrinada por la talentosísima Amy Gutiérrez. Bienvenida, Amy. Gracias por estar acá. Buenas, yo feliz de ser parte de la familia Chinchán. Ya me considero una... Una chinchaicita. Una chinchaicita, sí. Una chinchaicita. Al costado de ellos, además, es chinchaicita. Y hoy hemos venido con toda la buena actitud y, sobre todo, con la mente ganadora. Mente positiva. Mente positiva. Muy bien. Francis, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Muy emocionada, muy feliz, Matías. Porque hemos venido hoy día, ¿qué? ¡A ganar! ¡Bien! ¿Qué tal energía? Bueno, y ahora nos vamos con la familia Hidalgo. Amadrinados por la guapísima Milena Zárate. ¿Cómo estás, Milena? Bienvenida. Milena Hidalgo, hágame el favor. Ah, Hidalgo, ya. Milena Hidalgo. Hidalgo. Ya adoptada. Oficialmente adoptada el día de hoy. Una Hidalguita más. ¿Una qué? Una Hidalguita más. Una Hidalguita Hidalgota, más bien. Nosotros no solamente venimos con mente, venimos con el poder y el corazón y hoy vamos a ganar. ¡Muy bien! ¡Sí! Muy bien. Listo. Llegó el momento de que las mascotas jueguen. Así es, Matías. Nos arrancamos el programa con... ¡Dúo perfecto! Un representante de cada familia junto a su mascota deberá atravesar los obstáculos tantas veces como puedan en un minuto. Cada obstáculo les otorga una cantidad de puntos que sumará al final de cada pareja. Y de esta forma ganará quien más puntos logre este juego. ¡Vale 100 centímetros, Matías! ¡100 centímetros! Matías, quiero contarte que además para este juego hay un premio adicional. La familia que gane se llevará un fin de semana en el Hotel Hacienda San Juan Resort en Ica. Un lugar placentero donde sentirán una experiencia agradable y acogedora. ¡Buenísimo! Por el lado de los Chinchay, ¿quién va a ir con... ¿Cómo se llama? Con Yedi, con Yedi. Yedi, ¿no es cierto? Y Silvana, que esa es la única que hace caso. A la única que hace es Silvana, porque a Silvana no más le hace caso. Ah, entonces Silvana, vamos entonces con Yedi. Toma Silvana, agarra. Es todo tuyo. Ojo que es sin correa. Yedi tiene que seguirla. Vamos a ver si es que la sigue como dicen. Vamos, por aquí Silvana. Yedi, confiamos en ti. Muchísima suerte. Listo. Ya estamos. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Yedi! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Ya tiene una pasada, 30 puntos. ¡Ahí va Silvana! ¡Dame el ejemplo, Silvana! ¡Muy bien! Vaya sumando producción. Puedes pasar por el mismo lugar las veces que quieras, Silvana. Ahí está. En verdad, si lo obedece, mira más. Si obedece, claro. Mira cómo tiene el cuarto del conejo. Siempre tiene una persona así a quien obedece más, ¿no? ¡Dale Silvana, dale! ¡Epa! Tienes que pasar, tienes que pasar para que siga sumando puntos. Vamos a ver cómo va Gachi con las matemáticas, porque es que hay que estar sumando y sumando. ¡Ya está cansada Silvana! Acá estoy con la calculadora. Muy bien. Se cansó Silvana. ¡Ya! ¡Ay va, Jerry! Atrás de su muñeco y de Silvana. ¿Cómo le hace caso, ah? Oye, Jerry. En todo. Muy bien, Jerry. Con el dúo perfecto, tal cual el juego. El dúo perfecto. Se le cayó el micro. Sigue, sigue Silvana. ¡Vamos Silvana! ¡Vamos Silvana! ¡Vaya! Sigue. Te quedan 26. Todavía te falta. Ahora Silvana va detrás de Jerry. Se invirtió en los papeles. Ahora Silvana sigue a Jerry. ¡Vamos Silvana! ¡Vamos Silvana! ¡Vamos Silvana! ¡10, 9, 10, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 10! 360 puntos Ahí está Yeddy lo hizo increíble Silvana terminó agotada Agotada Un aplauso para Silvana que lo hizo increíble Puedes ir ahí con la familia Chinchay Con tu familia Y ahora llegó el momento De la familia Hidalgo ¿Quién va? ¿Quién va con Loki? Va Loki y va Santiago Santiago entonces ponte en posición Santiago con Loki 360 puntos a superar Así es Matías 100 centímetros en juego Muy bien A la cuenta de 3 2 1 Ahí está Empieza la calculadora a sumar los puntos Bien agilito Loki Oye lo tienes todo muy bien pesado Wow Súper rápido parece que estuvieran apurados Qué bestia Lo que lo que lo que Pero ya mira Eso es su propio circuito ¿Has visto? Sí Bueno ya lo rompió Ya lo tiene Estás repitiendo de mil pasos Vamos Por donde vayan Santiago lo tiene Pero son el nubo perfecto El nubo perfecto también acá Ahí está Sigue Santiago Y mira Loki Y mira Loki Y le faltan 50 segundos todavía Parece que está haciendo muy buen puntaje Tiene que superar los 360 puntos Todavía tiene un buen tiempo para superarlo Así que vamos A ver Entra por ahí Por todos los obstáculos pasan Loki y Santiago Me encanta Ahí va Oye lo sigue para todos lados Wow Con mordidita con todo Se nota que lo quiere mucho a Santiago Mira ahora otra vez Santiago sigue a Loki No y además Loki lo espera a Santiago Así es Mira, mira, mira Para lanzarnos los obstáculos Ajá Sí, claro Es el nubo perfecto Gachi El nubo perfecto El nubo perfecto 10 segundos La escalera de Loki Y Loki voltea Ahí va Loki 2 1 Tiempo La última no valió Esos 30 finales no valieron Pero igual ¿Cuánto hicieron mi querida Gachi? Ahora sí Matías La familia Hidalgo Tiene 525 puntos La familia Hidalgo Entonces se lleva los 100 centímetros Y además ¿Qué tenemos para la familia Hidalgo? Además un fin de semana En el hotel Hacienda San Juan Resort En Ica Matías No se desanime Familia Chinchay Recibe está empezando esto Pero atención Atención familia Chinchay Les pregunto y solo una vez ¿Quieren acceder al desafío O por ahora no? Vamos Vamos con todo Vamos con todo A ver, a ver Francis Ven por favor Ya que te veo muy entusiasta Ven aquí Que tú vas a elegir Una de las dos cajas El desafío Juegos complicados No es que te vamos a regalar Los centímetros Ojo Amarilla o la roja ¿Cuál quieres? El rojo es mi color favorito Vamos con el rojo La roja entonces A ver ¿Qué hay ahí? Oh ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué salco? Mati, escúchame Soy un Minium Yo acá No Hola No se le ve a Amy Acá está Amy Han tenido que ponerme un... A ver ¿Dónde está la cámara? Una ayudadita Miren lo que hemos tenido que hacer Para que Amy llegue A estar a la altura No te pases No te pases A estar a la altura Literalmente Lo bueno viene en fresco pequeño Si o no, Gachi Así es Amy Y el veneno también Hermano Así es Y lo que no tienen tamaño Lo tienen talento Como dice Gachi Está muy bien Perfecto Ya están todos listos ¿Cuánto tiempo es Gachi? Que tienen para... Tienen un minuto y medio Para llenar el recipiente Que está atrás de Amy Amy llega a la cabeza Sí llegó A la cabeza de Francis Sí llegué Bueno Para mí, Silvana El secreto es meter La mayor cantidad de harina En el plato ¿Todo listo? A la cuesta de 3 2 1 ¡Vamos! ¡Apura! A ver, a ver ¡Apura! ¡Hecho, he hecho! ¡Ahí va! ¡Más rápido, más rápido! ¡Apura, apura! ¡Ahí va, ahí va! ¡A ver, a ver! ¡Ahí va! ¡Te dije, Marta! ¡No! 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 Está yendo muy bien ¡Dale, Silvana! ¡Sigue llenando el plato, Silvana! ¡Vayan llenando! ¡Vayan llenando! ¡Para que no pierda el tiempo! ¡Ahí está! ¡Pero han pasado bastante, Mati! ¡Van bien! ¡Van bien! ¡Van bien! ¡Sí, sí, sí! Silvana está sirviendo bien ¡Ah! ¡Ya! ¡Pide más! ¡Pide más! ¡Pide más! ¡Es generosa! ¡Apúrate! ¡Ya! ¡Tiene todavía 50 segundos! ¡Tienen! 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 ¡Bastante! ¡Ya está más de la mitad de la meta! ¡Ay! ¡Se le rompe! ¡Falta un poquito! ¡Falta un poquito! ¡Nada más! ¡Sigue, sigue! ¡Ay, Miss! ¡No te preocupes! ¡Un platito! ¡Un platito! ¡No! ¡Ya está! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Y una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Tiene 30 segundos todavía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya superaron el nivel de la harina, Matías! ¡Ya está! ¡Ya lo recontraís! ¡Pero mira, siguen! ¡Con el plato roto, Matías! ¡Pero chicos, ya, ya! ¡Chicos, ya! ¡Basta, ya está! ¡Basta, ya está! ¡Basta, basta, basta, ya! ¡Ya está! ¡Ya, ya está! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Centímetros! ¡Y los Hidalgo, lamentablemente, pierden 50 centímetros, Matías! ¡Muy bien! A ver, Francis, Francis, todos, ven por aquí, Francis, a ver, me ha encantado, ¿sabes qué? Tu peinado después del juego, estás pero guapísima, una especie de... ¡Sexy, sexy! ...de Doña Clotilde con Doña Florinda, pero... ¡Oye, eso es sexy! ¡Uy sexy! ¡No, ya, pero con esto me evito la boca de medio, pues me hago así! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Un aplauso, que acaban de acumular 100 centímetros y han bajado a 50 centímetros a la familia Hidalgo. ¡Vamos a la repetición! Hasta Amy de la emoción rompió el plato que tenía, no vale romper la vajilla, pues Amy, por favor. Pero lograron su desafío, tenían un minuto y medio para llenar y llegar a la marca de la harina y lo lograron. ¿Cómo va el marcador entonces, mi querida Gachi? ¡La familia Chinchay tiene 100 centímetros y los Hidalgo, 50 centímetros, Matías! ¡Y con qué juego vamos! ¡Ahora vamos entonces con el rompecabezas! ¡Es valoso! ¿Quiénes van a jugar por este lado? ¡Cristian! ¡Cristian con Silvana! Bueno, Arcángel se sigue quitando la harina de la cabeza. Póngase aquí, por favor, Cristian, aquí Silvana. Y por este lado, Fidencio con Santiago. ¡Vamos, vamos, Santiago! ¡Vamos, chicos! A ver, les hago una pregunta. ¿Quieren usar el comodín que duplicaría los centímetros ganados? En caso de ganar en el juego, claramente. No, ahí nomás, después, después. ¿Todavía? ¿Todavía? Todavía, todavía, todavía. ¿Tampoco? Ok, perfecto. Matías, y para motivar a las familias, este juego también tiene un premio adicional. ¡Ah! Un set de productos Blanic con los mejores productos de cocina para que hagas todas tus recetas de comida. Blanic, tu mejor opción. Perfecto. Cristian, tú juegas voley, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu posición en la cancha? Porque hay posiciones. Soy central. ¿Qué hace un central? A ver, explícanos. Instruyenos. ¿Qué hace un central en el voley? Va al bloque, principalmente. Ah, ok. ¿Cuánto mides tú, Cristian? 1,93m. 1,93m, Gachi. ¡Wow! Me lleva como 50 centímetros. Y no quiero preguntar, ¿sabes qué? No quiero preguntar a dónde le llegas. No, no, ahí nomás. Mejor no, no, ahí nomás. Lo dejamos ahí. Ahí nomás, gracias. Lo dejamos ahí. ¿Has estado en la selección de Perú? Sí, por supuesto. Ah, no. Por favor. ¡Es un seleccionador! No, no, es un seleccionador. ¿Y has viajado con la selección de Perú? No, todavía no. Todavía no, estás ahí recién. Matías, yo sí he viajado con la selección de mi colegio. Mira, la Tati, ah, demostrando. Tatiana. Sí, jugaba en miniboles. Sí, ¿y a dónde viajaste con la selección de tu colegio, Tatiana? Ah, fui a las regionales y ganábamos siempre coleccionando medallitas. ¿Cuál era tu puesto, Tatiana, en la cancha? Saque. Yo soy buena sacando. A ver, a ver. Sacando. Espera, espera, espera. Cristian, a ver. ¿Existe un puesto que se llame saque? Parece que Tati nos está floreando. ¿Qué existe? Escúchame. Tatiana, ¿cuál es tu puesto? Saque. Se supone que todos sacan, ¿no? Ya, posición seis. Ah, a ver. ¿Cuál es la posición? No le pregunto a Tatiana para no incomodarla. ¿Cuál es la posición seis, Cristian? Bueno, principalmente es el libero. ¿Qué hace un libero? Defiende. Defiende. ¿Eso hacías? También defiendía. Estaba en la banca preparando juanes. Fidencio, ¿sabes lo que? Fidencio me dice que ella cree que su posición era saque porque siempre le decían sáquese. Sáquese, Tati, sáquese. Mi posición es saque, dijo. Bueno, Cristian, vaya a cambiarse de confidencio, por favor, vayan a cambiarse. Ahí se van con la gran voleibolista. La super voleibolista Tatiana, cuya posición era saque. Ahí está. Muy bien. A ver. Matías, en verdad. Te creo, te creo, Tatiana. Vamos a hacer el Yankee en pop para ver qué eligen. ¿Está bien? Tenemos, vamos a poner las fotos, por favor, en pantalla, si las podemos poner, para que ustedes sepan qué fotos tienen que elegir. Ahí está. Matías, Wolverine, guapísimo, dicho sea, de paso. Igualita la cabeza. Y Buzz Lightyear, igualita la cabeza. La cabeza. Vamos. Vamos, Santi. Vamos. Yankee en pop. Vamos. Muy bien, ganó Silvana. Silvana, ¿cuál eliges? Wolverine rojo o Buzz Lightyear amarillo. El rojo, Wolverine. ¡Bien! Listo. ¡Bien, Santi! Vayan a sus posiciones, por favor. ¡A ganar, Silvana! Les tengo que hacer un apunte importantísimo, tanto a Milena como a Amy. Ustedes van a ser como una especie de jurado de sus propios equipos. Les vamos a dar un banderín. Y solamente, sí y solo sí, el niño armado, todo el rompecabezas levantan el banderín. Si ustedes levantaran el banderín y el rompecabezas no está bien armado, automáticamente gana el equipo contrario. Por eso tienen que estar muy concentradas y hacerlo muy bien. Me avisa, Tatiana, cuando estén listos. Así es, Matías, Fidencia y Cristian están listos. Vengan, chicos, vamos, vamos. Vamos a jugar. ¿Cómo estás? Con toda la actitud. Bien, con toda fuerza. Eso es, a ganar. Vamos a ganar. Pero no creas que me vas a dejar mal en el bole. Bien, ahí, vamos. Vamos, Cristian. Perfecto. Ahí estás, se la choca con Amy. Matías, te presento a mis pollitos fiu-fiu. Tu pollito fiu-fiu ya está listo. Entonces, vamos con la cuenta. Tres, dos, uno, vamos. Y arranca las dos familias. La familia Chichay desde Huachipa y la familia Hidalgo desde Villa, el Salvador. Cristian va con calma, pero seguro. Y aquí viene la primera. Corre, corre. Corre, tírate. Aterrizó, aterrizó. Ahí, Fidencio. ¿Esa cómo es? Eso, ahí entra Cristian. Es del tamaño de la visita, Cristian. Sí, sí, déjalo. Es como una batea para nosotros. Volteala, volteala, volteala. Gachi, ¿cuántos centímetros da este juego? Ahí está ahí. ¿Cuántos centímetros, Matías? Muy bien. Ahí está armando bien Santiago y también Silvana. Amy, Milena. Ahí está Cristian, se dio una buena sentada. Sigo, 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 dice. Sigo, sigo, sigo. Él está acostumbrado a caer y a pararse. Te cae en cancha de vole. Es volebolista, así que no pasa nada. Muy bien. Milena ahí está dando indicaciones, al igual que Amy Gutiérrez. Ya, ya, ya. ¡Cuidado! ¡Epa! Eso. Ya pon, pon esa. Ahí está. Abajo, abajo, acá. Pueden ir arrastrándose también. Pueden deslizarse también. Métela, métela. Eso, métela. Eso quizás es más seguro. Vamos bien, vamos bien. Te puedes deslizar si quieres, Fidencio. Eso, ahí nomás, arréjate. Se pueden deslizar si quieren. A ver. Ahí está. Abajo, abajo, mi amor. Ahí, muy bien. Pégala. Por eso que el Fidencio le da la ficha bien organizadita para que lo pueda poner. Santiago está avanzando muy bien, ¿eh? Y también Silvana. Están muy parejos. Allá, mira la esquina. Eso, mi bien. ¡Corre, Fidencio! ¡Epa! Ahí están las madrinas. ¡Vale, corren! Las madrinas dirigiendo a los niños. ¡Epa! Con mucha atención. Ahí, ahí, ahí. Así, así, así. Muy atentos. Le faltan dos piezas a Santiago. ¡Fidencio! Ahí va Fidencio, que le encanta caer sentado. ¡Fidencio! ¡La esquina! ¡Esto! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡A Fidencio le está avanzando! ¡Me encanta esa Fidencio! Es como que es un sello. Ahí, eso fue bien. Muy bien, muy bien. ¡Y le queda una pieza, Fidencio! Silvana está con un poquito de problemas, pero nunca, nunca, digas nunca. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Vamos, Cristian! ¡No te quedes atrás! ¡Faltan dos piezas! ¡Y Fidencio va por la última! ¡Fidencio, tu sello, tu sello! ¡Ah, casi! ¡Y! ¡Pégala, mi amor! 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 ¡Ahí, ahí, 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 ahí está! ¡Muy bien! ¡Santiago y Fidencio! ¿Cuántos centímetros, Gachi? ¡50 centímetros! ¡Y un set de productos Blani! ¡Ahí viene, Tati, con un poquito de agua para que se refresquen, refrescate, Cristian! ¡Fidencio, un poquito de agua! ¡Muy bien! Lo han hecho increíble, chicos, ¿ah? Oye, escúchame, Fidencio, veía yo que tenías una técnica, era como que bajar las escaderas y caer de poto, ¿no? Claro, y agarré impulso. Esa es la amortiguadora, y se paraba y seguía. Claro, sí, 30 centímetros, 40 de impulso. Ahí ganabas, ahí ganabas. Bueno, felicitaciones entonces, familia Hidalgo. Atención, repite por favor, Gachi, ¿cómo va el marcador global? Te cuento, la familia Hidalgo, 100 centímetros, y la familia Chinchay, 100 centímetros. Están empatados entonces. Este sábado en familia, me encanta, me encanta, ahí vemos la repetición. ¡Vamos! Ahí estamos viendo la repetición, los Chinchay y los Hidalgo. Ahí cae Fidencio, de poto, como siempre. Y así fue. Sí, como lo lograron. Muy divertidas las caídas. Están empatados en centímetros, 100 centímetros para la familia Chinchay, 100 centímetros para la familia Hidalgo. Y ahora, ¿con qué juego vamos, Gachi? Ahora, Matías, vamos con Chapa, tu moto taxi. Por la familia Chinchay, ¿quiénes van a competir? ¿Quiénes van? Oh, boy. Francis, Amy, Amy, Christian. Y Christian, que ahorita llega. Ahorita viene, ahorita viene. Y por la familia Hidalgo, Ina, Milena y Diego. Y Diego. Muy bien, vengan por aquí ustedes tres, por favor. Vengan por aquí ustedes, que van a competir, mientras que esperamos a Christian. Y vamos a hacer el Yankempo. A ver, las madrinas en el Yankempo. A ver, Amy y Milena. Ahí viene Christian, ahí viene Christian. Justo llegó Christian, perfecto, el chato. Vamos. Ya se cambió. Ya se cambió. Vamos, Milena. Yankempo. 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 ¡Ay, gané! Ya, Milena. Ahora que ya ganaste, después de media hora, el Yankempo, cuéntanos, ¿prefieres que vayan ellos primero o prefieren ir ustedes primero? Que vayan ellos primero. Que vayan ellos primero. Entonces, familia Chinchaya, la mototaxi, mientras que yo les enseño toda la carretera que tenemos para recorrer. Ellos empiezan en este óvalo giratorio, van a venir por la carretera con rompe muelles y después pasarán por la carretera sube y baja. La carretera sube y baja. Bajará en estas llantas no tan estables y terminarán en el óvalo giratorio de Pasadilla. Oye, qué lindo está el carro, ya que estoy por acá. Gachi, está bien bonito el carro. Y huele a nuevo, riquísimo. Me encanta eso. Huele a nuevo, de verdad. Un auto cero kilómetros. ¿Qué programa te regala un auto cero kilómetros? Ningún programa. Ninguno, hasta ahorita ninguno. Ningún programa te regala un auto cero kilómetros. Está hermoso, de verdad. Lo único que tienen que hacer es que la llave pase por aquí. Por eso es importantísimo acumular los 100 centímetros que tienen por ahora. Pero van a llegar más centímetros todavía, Gachi. Así es, Gachi. Van a llegar más centímetros todavía. Y para motivar también a las familias, este juego tiene un regalo adicional. ¿Qué? La familia que lo haga en el menor tiempo posible también se llevará una congeladora de 99 litros. Líbero con sistema ajustable de temperatura interior y termostato. Me encanta. Escuchen, escuchen. Veo seis pies, pero veo solo dos cabezas. ¿Qué pasó? Amy está en la maletera, parece. Escúchame, ¿cómo hago para...? No puedo. Ah, ahí está, ahí está Amy. Amy, ahí estabas. Claro, pues el mío. Estaba en la guantera, estaba en la guantera. Está en la guantera. Mientras que Arturo parece que se está robando un espejo. Arturo, ¿qué estás haciendo? Tiene cara de choro, tiene cara de choro. Tiene cara de choro, sí, pensé que se estaba robando el espejo. Amy, ¿por qué no nos cantas alguito para saber que eres Amy? Claro. A ver, dale. ¿A cuánto me quedé de ser el amor de tu vida? Dime cuándo te fallé, que no me acuerdo de ese día. Porque ya le he dado muchas vueltas al asunto. ¡Me encanta! Bien, y prender la radio en ese mototaxi, ¿ah? Oye, Gachi. Es lo único que me hace notar, Mati, porque... No, me encanta. Oye, Tatiana, parece que... Amy parece la niña que la han sacado de paseo, ¿no? La hija que la han sacado de paseo. Sí, yo soy la hijita, la que va en el asiento de atrás. Anda tomando fotos, Amy. La niña de Amy está ahí. Ya están listos, Francis, ¿todo ok? Muy bien, vamos entonces con la cuenta. Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Con la derecha, con la derecha! Entraron, entraron. ¡Amancen, ya! ¡Amancen, caminen, caminen, ya! ¡Despacio, despacio! Ahí rompemos, ahí es... ¡Despacio, despacio! Ahí veo los piecitos de Amy. Lo único que veo son los piecitos de Amy. Ahí va. La carretera subivaca. Ahí está Francis dirigiendo su mototaxi. Despacio, despacio, dice Francis. ¡Veintidós segundos! Ahí va. ¡Pum! ¡Cayeron! Cuidado con esas llantas. Pisen firme, pisen firme. Cuidado con las llantas movedizas. ¡Ajá! Poco estables, poco estables, ¿no? Muy bien. Se van a loba los giratorios para dar la vuelta y regresar por el mismo lugar. ¡Vamos 40 segundos, Matías! ¡Epa! Gracias, Gachi. Gracias por el recordatorio de los segundos que van transcurriendo. ¡Ahí van, ahí van! ¡Ahí van! Haciendo la marcha. Aparece la marcha de los siete nanitos, pero son tres nomás. Amy sigue por ahí. Sí, está Amy todavía ahí adentro. ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí van! Ya pasaron el minuto. ¡Epa! ¡Uy! Minuto con cinco segundos. ¡Corre, corre, corre! Cuidado, 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 cuidado. ¡Ya está! Falta poquito, chicos. ¡Derecha, derecha! Falta poquito. ¡Y... ¡Y... ¡Tiempo! Minuto con 15 segundos, Matías. Minuto con 15 segundos. Ahí está Amy que la sacaron a pasear en la mototaxi. Vamos a ver la repetición. Y ahí vemos a la familia Chinchay, dirigidos por Francis, con Amy que no se le ve por dentro, pero ahí están sus pies que nos indican que sigue dentro de la mototaxi. Con calma y seguridad afrontaron toda la ruta de la carretera. Subi y baja, ahí van, ahí van, ahí van. Listo. Y bajaron en la carretera. Lo hicieron todo muy, muy bien. Con calma, tranquilidad y perseverancia. Y finalmente llegaron a la meta en un minuto 16 segundos. ¿Qué tal estuvo el paseo, Amy? Escúchame, increíble la paseo. Súper duper. Súper duper, ¿no? Súper duper. Minuto 16. Ah, ok. Minuto 16. Chinchay, chinchay, chinchay. La familia Chinchay saltando. Sacaron a pasear a Amy Duquierre. La pasó muy bien. Tomó videos, selfies, videos, todo listo. Milena, ¿cómo vas? No, tranquila ya. Ya. Lista en el combi para salir a chambiar. Listo, para la mototaxi. Un minuto 15, me indican producción Gachi. Vamos a dejarlo en un minuto 15, ¿está bien? Ok, minuto 15. Minuto 15. Vamos a la cuenta de tres. Dos. Uno, vamos. Vámonos, rápido, 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 rápido. Ah, no, Milena, pero... Acá. ¿Qué le pasa a Milena, por el amor de Dios? Le ha puesto turbo a la mototaxi. De costado, de costado. Rápido, rápido, rápido. Mírala, Milena. Y la ha puesto en vez de gasolina, no entiendo. ¡Ay, ay, ay! Con todo bajaron. Con todo. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, dice Milena. ¡Sube, sube! No, mira eso. Fíjate en cuatro segundos y ya están dando la vuelta. Escúchame, no le tiene miedo ni a Dios. ¡Pasa, pasa, pasa! Ya está, ya está. Milena está en quinta, Matías. Esa mototaxi tiene, pero sexta. ¡Sexta! Está apurada, Milena. ¿Qué pasa con Milena? ¿Te quiere ir al baño? ¡Sube! ¡Baja, baja, baja! ¡Ay! ¡Baja! Dios mío, Milena. ¡44 segundos! A ver, se aproximan al final. ¡Qué pasa esta chica! ¡Mira eso! ¡Tiempo! ¡51 segundos, Matías! Y ha ganado la familia Hidalgo. Recordemos cuántos centímetros y qué premio, Gachi. Se han llevado. Ahora los puntajes van como siguen. La familia Hidalgo con 150 centímetros y la familia Chinchay tiene 100 centímetros. Cada vez más cerca, cada vez más cerca del auto, cero kilómetros. A ver, familia Chinchay. Están celebrando, Matías. Ah, están celebrando. Escúchame. Hay que dejarlo. Ahorita. Que no canten victoria antes de tiempo. No. Que no canten victoria. ¡Somos en familia! Gachisita, ¿con qué juego vamos, por favor? Y ahora vamos, Matías, con cañones del sol. ¡Ahorita! Cada participante deberá responder preguntas de verdadero o falso. Con cada error recibirá un terrible cañonazo. Y el equipo que cometa tres errores primero perderá. Y la otra familia ganará 50 centímetros que los acercan más al auto, cero kilómetros. Además, Gachi, dame algo más, por favor, para este juego. ¿Quieren más premios? Sí. Por supuesto que sí. Un televisor Advance Earthman TV LED de 55 pulgadas con lo último de tecnología Wi-Fi, Bluetooth y un control Magic Remote. Gracias, Advance. Y ahora, Milena y Amy, no te vas a librar igual, a pesar de que nos queremos. Yo sé, yo sé, yo sé. Y veo que Francis me sacude el comodín. ¿Qué me estás queriendo decir, mi querida Francis? Que yo no me voy acá sin darlo todo, así que queremos usar el comodín. Muy bien, a usar el comodín. Te lo paso, Tatiana, por favor. Y confiamos en sí. Y escúchame, y es la última oportunidad también para ustedes. Obvio. También. No, no, por favor. Esto quiere decir, gracias, Tati. Ay, Dios mío. Cualquiera sea el resultado, la familia que gane va a duplicar sus centímetros. Gracias, Tati. Pasaría de 50 centímetros a 100 centímetros acumulados. Entonces, de frente lo decimos. Este juego tiene un premio de 100 centímetros, aparte del televisor. Por supuesto, Matías, televisor Advance de 55 pulgadas. Bueno, Amy, por favor, de este lado. Ay, Dios mío. Venga por acá, Milena, de este lado. Venga por aquí. Vamos a medir las en conocimiento. Eso, venga por aquí. Venga por acá, Milena. Vamos a hacer Yankem Po para ver. La que gana decide si empieza o empieza la otra. Vamos. No te copies. No te copies. Me encanta jugar con ustedes porque nos demoramos, media hora nos demoramos. Yankem Po. No, verdad. No puede ser. Yankem Po. Milena es la campeona mundial de Yankem Po. Milena, ¿prefieres que empiece Amy o prefieres empezar tú? Que empiece Amy. Que empiece Amy. Toma la asiento, chicas, entonces, por favor. Vamos. Las dos tienen que ir. Las dos tienen que ir. Perfecto. A sentarse. Gracias, mi querida Tatiana. Mientras que Tatiana las acomoda. Hay que recordar, Gachi, que este juego no pierde la primera que cometa tres errores. Así es, Matías. Y también perderían los 100 centímetros que ahora juegan gracias al comodín. Así es. Porque era la última oportunidad de usar el comodín. Ellos duplicarían los 50 centímetros de premio. Por eso, este juego tiene 100 centímetros. Porque las dos familias están usando el comodín. Cada vez más cerca del auto. Cero kilómetros. Ya están acomodadas Amy y mi querida Milena. Recordemos que el Yankepo después de media hora lo ganó Milena y decidió que Amy vaya primero. Así que vamos con la primera... ¿Qué pasa, Amy? Perdón, amigo. Lo que pasa es que es el único jean que he traído y si me cae yo... Ah, ya, ok. Te estás protegiendo. Me estoy protegiendo. Te estás protegiendo. Es válido, es válido. Es válido, es válido. Muy bien. Vamos con la primera pregunta. En el karate, el cinturón blanco es el que usan los principiantes. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Y la respuesta es... ¡Verdadero! Muy bien. A ver, Milena. La madre Teresa de Calcuta... ...obtuvo un premio Nobel de la paz. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué tan segura? Porque... Porque... Porque sí. ¿Verdadero? Tengo que decirte... No. ...que tu seguridad... ...es correcta, porque es verdadero. Amy, la novela... ¡Hala! Mi cría Amy, la novela... Veo Netflix, yo. ...el fantasma de la ópera... ...transcurre en Londres. ¿Verdadero o falso? La novela... ...el fantasma de la ópera... ...transcurre en Londres. ¿Verdadero o falso? Tres... ...dos... ...uno... Verdadero. Verdadero, dice ella. Y la respuesta es... Sonríe, Amy, sonríe. Porque la respuesta es... ¡Falso! ¡Falso! ¡Ay, mamá! ¡Falso! ¡Le dieron en el ojo! ¡Falso! ¡Es en París! ¡Ay, no! ¡Primer error para Amy! ¡Primer error para la familia Chinchay! ¡Así es! A ver... ...Milena. ¡Ay, fe! ¡Ay, fe! ¡Ay, fe! ¡El muro de Berlín! ¡Escúchame, Milena! ¡Ah! ¡El muro de Berlín... ¿Ya? ...fue derribado en 1995. ¿El muro de Berlín? ...fue derribado en 1995. ¿Verdadero o falso? Tres... ...dos... ...uno... ¡Falso! ¡Falso! ...la respuesta es... ¡No! ¡Prepare! ¡Ay, no! ¡Apunte! ¡Apunte! ¡Falso! ¡Fue en 1989! ¡Bien! A ver, Amy. No se vale. Estás un poquito pintada, nada más. Amy. Juana... ...Judith Bustos Agüite es el nombre real de la Tigresa del Oriente. ¿Verdadero o falso? Juana... ...Judith Bustos Agüite es el nombre verdadero de la Tigresa del Oriente. ¿Verdadero o falso? La respuesta es... ...Igual no veo, ¿no? Verdadero, creo. La Tigresa del Oriente... ...sonríe, sonríe, porque es verdadero. ¡Vamos! Lilen, Los Ángeles Lakers es un equipo profesional... Los Ángeles Lakers es un equipo profesional de béisbol en Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Los Ángeles... Lakers es un equipo de béisbol de Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? No, este... ¿Ese no es de fútbol americano? ¿De béisbol? De béisbol. Tres... Espérate, espérate. ¿Los Ángeles qué? Los Ángeles Lakers... ...es un equipo de béisbol de Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Tres... Falso... Y la respuesta es... ¡Ay, no! ¡Falso! ¡Es de básquet! ¿Es fútbol americano? No, no, básquet, básquet. ¿Es de básquet? ¡Es de básquet. Igual no es de béisbol, no te preocupes. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! El teclado y el mouse son parte del software de una computadora. El teclado y el mouse son parte del software de una computadora. ¿Verdadero o falso? Tres... Dos... Uno... ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¡Dice ella! Y la respuesta es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Falso! ¡Es del hardware! ¡Del hardware! ¡Dos errores para Amy! ¡Ay, Dios! Dos errores para la familia Chinchay. Un error más y los 100 centímetros serán de la familia Hidalgo. Milena, Rogelio Zeni. ¿Quién? Rogelio Zeni. Fue un portero brasilero, verdadero o falso. ¿Rogelio qué es el apellido? Zeni. 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 Fue un portero brasilero, verdadero. No, me mataste. O falso. Rogelio Zeni. Zeni no es brasilero. Falso. Falso, dice ella. Y la respuesta es... Ay, no. ¡No! ¡Verdadero! Un portero goleador, además. ¡Martín! ¡Primer ganazo para Milena! Así es. Ya, pierde, Amy, rápido. Vamos. Espérate que no veo nada. ¿Lista, Amy? La Segunda Guerra Mundial se inició en 1937. ¿Verdadero o falso? La respuesta es... La respuesta es... Tres, dos, uno. Falso. Se inició en 1939. Vamos. A ver. La capital de Honduras es Tegucigalpa. ¿Verdadero o falso? ¿La capital de qué? De Honduras es Tegucigalpa. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? La respuesta es... ¡Verdadero! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No lo puede creer! Literalmente. Amy, el Mundial de España 1982 lo ganó Italia. ¿Verdadero o falso? Estamos peor. Tres. Eso es falso. Ella dice que es falso. La respuesta es... ¡Verdadero! Italia fue campeón de España 82. Por lo tanto, los 100 centímetros se lo lleva la familia Hidalgo. Pero... Amy, ¿todo bien? Escúchame. Le voy a pasar una toallita porque ya no veo. Si te pido que cantes, ¿me matas o...? Ahorita ni me pidas nada, que estoy rabiosa. Muy bien, pero no canten victoria a la familia Hidalgo porque todavía falta el juego donde juegan las mascotas. Mientras que vemos la repetición, ahí está. Ahí está, Amy recibiendo el tercer cañonazo. Parejitas las dos. Milena y Amy sabían casi todas las respuestas y la mayoría la champa. Pero Amy tuvo que recibir los tres cañonazos. Milena tan solo uno. Qué bueno. Se queda en el recuerdo y se lleva su familia los 100 centímetros. Hoy, la manera de ganar está en hacer una pausa. Sí, en tomarte un momento para regresar renovado. Como en ese baile de celebración que alegra a todo el equipo. O el discurso motivacional que te hace regresar más fuerte. Es hora de comenzar a hacer las cosas a nuestra manera. Powerade. Pausa es power. Y ahora, mi querida y estimada Graciela Rivero. Presente. Más conocida como Gachi. ¡Qué juego viene! Vamos ahora con laberinto de mascotas, Matías. La mascota de cada familia deberá encontrar la salida del laberinto. El que lo logre en menor tiempo le otorgará a su familia 150 centímetros que lo acercarán más al premio final. A ver, a ver, ¿cuántos dijiste? ¿Cuántos centímetros? 150 centímetros, Matías. Tranquilos. ¿Qué pasó? ¿Quieren que sumen más centímetros? Les regalo 50 centímetros más. 200. ¡Por 200 centímetros! ¡Vamos por 200 centímetros! ¡Por 200 centímetros! ¿Cómo van ahorita los centímetros, mi querida Gachi? Te cuento, la familia Hidalgo está por delante con 250 centímetros. Y la familia Chinchay con 100 centímetros. Es decir, si ganara la familia Hidalgo tendría 450 centímetros. Así es, Matías. Y si ganara la familia Chinchay, a ver tus matemáticas, Gachi. 300 centímetros. ¡Ah, perfecto! Y ahora, llegó el momento de ver al perrito que va a entrar a continuación. ¡Ay, vamos a ver el perfil de Yeddy! ¡Me encanta, Yeddy! A ver. ¿Dónde? ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Ay, mira qué lindo, Yeddy! ¡Ay, esa foto me encanta! Parecen personitas los perritos, ¿no? Con esa fotito. Bueno, ¿quién va a soltar a Yeddy y quién lo va a recibir? Ella lo suelta y yo lo recibo. ¡Perfecto! Entonces, acompaña a Tatiana, por favor, Francis. ¡Bravo, bravo! ¿Por aquí tú? ¿Por dónde voy? Acá, acá. Yo te voy a abrir la puerta. Sácale la corredita, por favor, para que se vaya sin correa. Exactamente. Y lo agarra, porque sé que se quiere ir, pero corriendo. Recordemos que estamos jugando por 200 centímetros, Gachi. Así es, Matías. 200 centímetros en juego que los acercan más al auto. Cero kilómetros. Vamos, entonces. Listo. Bueno, a la cuenta de tres, dos, uno, ¡adelante! ¡Yeddy! Ven, hijo, Yeddy. Tranquila, tranquila. ¡Yeddy! Está escuchando a Francis. ¡Yeddy, Yeddy! Ahí está. ¡Vamos, vamos! ¡Toma, toma, 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 Yeddy! Oye, rápidamente, ¿eh? ¡Yeddy! Ven, vamos, 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 hijo, vamos. ¡Yeddy, vamos! Oye, lo hicimos muy bien. ¡Eso! ¡Oh, qué rato! ¡19 segundos! ¡19 segundos! ¡Muy bien! ¡Está terrible, Yeddy! Oye, lo hizo espectacular. ¡Muy bien, Yeddy! Ya te puedes parar, Francis. Ya salió, ya. ¡Ay, ya! Ya puedes ponerte de pie. Un aplauso para Yeddy, que lo ha hecho en 19 segundos. ¡Ven, ven, ven! ¡Increíble! Y ya se fue. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Está feliz, Yeddy! ¡Qué bien, Yeddy! La tienen complicada, la tienen complicada, pero nuevamente el aplauso para Yeddy. Vamos a la repetición de este encuentro lindizo. ¡Ay, mira cómo celebra Yeddy! Sabe que ha hecho un buen tiempo. Ella sabe, él sabe que ha hecho un buen tiempo. ¡Mira la celebración! ¡Lo máximo! Bueno, ya que estamos por aquí, vamos a ver a Loki. A ver, vamos a verlo a Loki, que tiene que entrar. A ver, a Lokicito, miren, qué bonito Loki. ¡Me mata, Loki, una belleza! ¡Loki Hidalgo! Loki Hidalgo, exactamente, de la familia Hidalgo. ¿Quién va a soltar al perro y quién lo va a recibir? Lo voy a soltar al perro. Y aquí lo recibe, obviamente. Santiago. Santiago, que anda con Tatiana, por favor, Santiago. Grace, tú por aquí, por favor. ¿En Loki? No, no, aquí, Grace, esta es la puerta. Acá está. Sácale la corredita, por favor. Muy bien. Te veo que ya estás lista, Tatiana. ¿Verdad? Sí, sí, ya estamos listos. Le estaba dando pequeñas indicaciones a Santi. Listo. Vamos entonces. Son 19 segundos a superar, Matías. 19 segundos, el tiempo que tienen que batir. A la cuenta de 3, 2, 1, adentro. ¡Loki, Loki, Loki! ¡Loki, Loki, acá! ¡Loki! 19 segundos van 5 segundos. Ahí está, Loki. Estoy, Loki. Loki, Loki. Ahí está, ¿están llamando? Loki, acá estoy. Loki, Loki. 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18. Loki, 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 Loki. Sigue llamando, sigue llamando. Loki, 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 Loki. Loki, Loki, acá. Loki, Loki, mira, mira. Loki, mira, acá estoy. Loki, Loki, Loki. Loki, 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 Loki. Vamos a darle un poquito más de tiempo, si no lo puedes ir a buscar. Loki, 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 Loki. Vamos. Santiago, puedes ir a buscarlo, porque ya no superaron los 19 segundos. Igual, un aplauso para Loki. Anda, búscalo por aquí, Santiago. Anda, búscalo por ahí. No te pierdas, Santiago. Oiga, de repente se pierde Santiago también. Ah, no, ahí está. Listo, un aplauso igual para Loki. Bien, estuvo muy cerquita, pero no pudo salir. Ay, lo más. Él vino con su galletita para llamarlo. Uy, Loki, saliste. Por lo tanto, Gachi, ya tenemos una familia ganadora. Así es, Matías. Te digo los centímetros. La familia Hidalgo tiene 250 centímetros. Y la familia Chinchay, 300 centímetros. Pero, Gachi, todavía falta el desafío, si es que acaso, si es que acaso, la familia Hidalgo quisiera usarlo. Entonces, la pregunta de rigor es, familia Hidalgo, ¿quisieran usar el desafío? Uno, dos, tres. ¡Sí! Muy bien. Ven por acá, por favor, Fidencio. Ven por aquí. Y aquí está el desafío. Lo voy a levantar y vamos a ver de qué trata esto, ¿ok? Levántalo tú, a ver, despacio, ¿ah? Despacio, 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 despacio. ¡Oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Listo. Dice que no va a ser con Diego. A colocarse en posición. Tienen 30 segundos, Matías. 30 segundos. Tienen que llegar a la marca, ojo, ¿ah? Tienen que llegar a la marca. Si cumplen el desafío, son 100 centímetros para ustedes. Si no lo cumplen, son 100 centímetros para la familia Chinchay. ¿Estás listo, Diego? Sí. ¿Listo, Fidencio? Muy bien. A la cuenta de tres. Dos. Uno. ¡Vamos! Ahí, ahí, ahí. 30 segundos para lograrlo. Despacio, no se apuren. Son 100 centímetros el juego más cerca del auto. ¡Ay! Ah, lo están haciendo muy bien, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Todavía tienen 15 segundos. Todavía no. Les quedan 15 segundos. Todavía falta, todavía falta. Dale, Diego. Falta para completar la copa. Dale, Diego, dale, Diego, dale, Diego. Un poquito más, un poquito más. Dale, Diego. Y lo tienen, lo tienen. ¡Eso fue cumplido! ¡100 centímetros para la familia Hidalgo! ¡100 centímetros! Les faltaban poquitísimos segundos, pero los 100 centímetros son para la familia Hidalgo. ¡Oh! Que ahora la familia Hidalgo ha ganado el programa con 350 centímetros, pero ahí no más. A solo 50 centímetros se encuentra la familia Chinchay. Y nos vamos, nos vamos al juego final. Vamos por el auto. Vamos, 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 Fidencio. Venga, familia Hidalgo. Venga, familia Chinchay. Ya tenemos todo listo. Recordarte, Matías, que la familia Hidalgo también se lleva el fin de semana en el Hotel Hacienda San Juan. Los productos Blanic, la congeladora Líbero y el televisor LED de 55 pulgadas. Se llevaron todo. Se llevaron todo. Se llevaron todo. A ver, Fidencio. Ahora me llamamos el auto. Ustedes acaban de hacer 350. Por favor, colócate aquí. Me mantengo el estombo. Acá. Un poquito más atrás. Ahí. ¿Quién va a ir por ustedes? Arcángel, ustedes están en 300 centímetros. Aquí. Están a nada. Están absolutamente a nada. Se dan la mano. Se desean suerte. Con uno de nosotros. Muchísimas gracias. ¿Va a ti la llave? Gracias, Tatiana. Aquí está la llave, Fidencio. Vamos a mostrarle al público que hay una distancia considerable de ventana abierta. Mira. La llave entra. No puede ir así. No puede ir así. Que vaya así. Y si esa llave va así... Entra. Entra. Y se llevan el auto. Mira. Incluso así. Así. Por todos lados entra la llave. No te quiero meter presión, pero está muy fácil, Fidencio. ¡Vamos! ¿Estás listo, Fidencio? Listo, listo. Se puede ir. Este auto cero kilómetros con la familia Hidalgo. Un auto cero kilómetros. Última tecnología, Matías. Última tecnología, Tatiana. Ahí está. El hombre midiendo. Para adelante, para atrás. ¿Estás listo? Listo. Después de la pausa, tira la llave. No se muevan de Sábados en Familia. Se irá el auto, Gachi. No lo sabemos, Matías, pero están a pocos centímetros la familia Hidalgo a 350 centímetros. Y la familia Chinchay a 300 centímetros de este auto. Cero kilómetros. No se muevan. Que volvemos con más. Ya estamos de vuelta aquí en Sábados en Familia. Y atención en el set. Los Chinchay o los Hidalgo se llevarán el carro cero kilómetros. Matías, ¿tú qué opinas? Yo creo que hoy el carro se va sí o sí. O cualquiera de las dos familias. ¿Estás listo, Fidencio? Listo, listo. Muy bien, Fidencio. Concéntrate. Concéntrate bien. Porque si la tenemos en el estudio, tiene que cantarnos. Amy Gutiérrez, adelante. Vamos, Amy, aquí adelante, por favor. Vamos a relajarnos un poco. Todavía no. Vamos a hacer una fiesta aquí en el estudio. Todavía no. Todavía no. Hay que concentrarse un poquito mientras que yo les voy cantando un poquito. ¿Qué no vas a cantar? Mi nueva canción que se llama ¿A cuánto me quedé? Y ya la pueden encontrar con el video oficial que está lindísimo en mi nuevo canal de YouTube como Amy Gutiérrez. Me encanta. Un fuerte aplauso para Amy Gutiérrez. Gracias. Gracias. El momento. El momento de darle buena vibra a tu familia. Me voy con mi familia, por favor. Mira, tú eres la nueva integrante. Yo me di el vueltón. La nueva integrante. Ahora sí, Fidencio y Arcage. Vamos, vamos con todo. Vengan por acá. La llave es puya. Fidencio ya está listo. Mati. Dímelo. Por ahí me enteré que suelen jugar sapo. Ah. Puede ser el estilo, ¿ah? El estilo. Así que puede funcionar por ahí. ¿Algunas palabras que le quieran decir antes del lanzamiento? Mi amor, yo sé que tú lo vas a lograr. Vamos. Con fe, mi amor. Tú tranquilo. Listo, Fidencio. Le mando un beso. Los flamantes novios. Arcángeles, va a ser el matrimonio. Pero antes, tenemos una sorpresa para ustedes. Vamos a verlo, por favor. Mi nombre es José Luis. Bueno, más conocido como Pepe por todos mis amigos. Le habla de acá desde Barcelona, España. Bueno, esto, quiero apoyar a mi amigo Fidencio, que lo considero como un hermano. Bueno, hemos pasado tantas cosas buenas y malas juntos. Sé que eres un luchador porque siempre has salido adelante de todo y por eso lo admiro mucho. Es un gran padre, un gran amigo, un gran esposo. Y sé que todo le va a ir muy bien en este concurso y se va a llevar el auto. Le doy mis mejores vibras. Muchas bendiciones para él. Y vamos, familia Hidalgo Brum. Hola, soy Regina Morales Torres. Soy la mamá de Grace Brum Morales. Hijita, te deseo las mejores vibras. Yo sé que vas a salir triunfante en este concurso. Y sé que así va a ser. Yo sé que tú eres una triunfadora. Ay, lo máximo. Tu compadre, tu compadre y tu suegra. Ay, qué bonito. Tu compadre y tu suegra. Tu compadre de ahí afuera, ¿no? Sí, es casi como un hermano. Casi como un hermano. ¿Estás emocionado cuando lo has visto? Sí. ¿Y te llevas bien con tu suegra también? Te vale, ¿no? Sí, también. Sí, te llevas bien. Buena gente. No me lo pongas nervioso. No lo pongas nervioso. No lo pongas nervioso. Tranquilos. Pero familia Chinchay. Respira profundo. Tenemos una sorpresa para ustedes. Vamos a ver. Hola a todos. Yo soy Primavera, hermana de Arcángel. Y quiero aprovechar esta ocasión tan importante para ustedes para felicitarlos y desearles lo mejor en el programa. Ustedes, para mí, ya son una familia ganadora y se merecen lo mejor. Hermanito, te quiero mucho. Estoy súper orgullosa de ti. Espero que sigas cosechando más éxitos en tu vida. Te quiero mucho y acuérdate que aunque estés lejos, estás siempre cerca en mi corazón. Y ahora, familia Chinchay, a ganar. ¡Bravo! Tu hermana. ¿Dónde está ella? En Estados Unidos, en Oklahoma. En Oklahoma. Por eso te dicen que estés lejos, ¿no? Sí. Ella es un ejemplo para todo el mundo que quiere ver a alguien luchar y triunfar. ¿Hace cuánto que no se ve? No hace mucho, un par de años, por la pandemia también, porque no se pueden viajar y esas cosas. Bueno, espero que esas palabras te hayan llenado de buena vibra. Sí, bastante. En caso te toque tirar la llave porque la primera opción es para Fidencio, que ya está listo. ¡Mucha suerte a las dos familias! ¡Mucha suerte a las dos familias! ¡Lo han hecho increíble! Pero ahora sí, Grace, lo ultimito antes de que lance. ¿Qué le quieres decir? Le quiero decir que tenga mucha confianza, que esté tranquilo, que esté seguro de sí mismo que él lo va a lograr. ¡Muy bien! ¡Vamos, Fidencio! ¡Fidencio! Tranquilo, conséntate. La oportunidad es tuya. Después de mi cuenta, cuando te sientas tranquilo. Un auto cero kilómetros se puede ir en este instante. Un auto cero kilómetros se lo llevó, se lo llevó la familia. ¡Eso! ¡Se llevan el primer auto cero kilómetros! ¡En familia, señores! ¡El único programa que viene el segundo auto cero kilómetros! ¡Qué emoción! ¡El regalo perfecto! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, de verdad! ¡Se van a casar y ya tienen auto! ¡Qué hermosa está! ¡Me encanta! Fidencio, familia, vamos al auto, vengan. Fidencio, ponte al volante. Date la vuelta, Fidencio. ¡Familia, suban al carro, es suyo! ¡Vamos a ver! ¡Ya, familia, ven con un lado, ven! ¡Suban al auto, es suyo, es suyo! ¡Suban, chicos, a su nuevo auto! ¡Suban! ¡Ahí está! ¡Qué emoción! ¡Grande, Fidencio! ¡Un aplauso también para la familia Chinchay, que lo han hecho increíble! Ha sido un placer tenerlos también, familia Chinchay. ¡Lo felicito! ¡Lo felicito, de verdad! ¡Se han portado de maravilla! ¡Qué emoción, Matías! ¡De verdad que sí! ¡Y Fidencio ya está en el auto! ¡Toca bocina, Fidencio, toca bocina! ¡Eso! ¡Gracias, gracias, familia Hidalgo! ¡Lo hicieron increíbles! ¡Qué emoción! ¡Se van en auto a la casa! ¡Gracias, familia Chinchay! ¡Gracias, Gachi! ¡Gracias, Amy! ¡Gracias! ¡Estás emocionada, Milena! ¡Estoy feliz por eso! ¡Lo máximo! ¡Buena madrina, Milena! ¡Buena madrina, Amy! ¡Gracias, Tatiana! ¡Gracias, Matías! ¡Qué lindo programa el día de hoy! ¡Por fin se fue el auto! ¡Me encanta! ¡Y gracias a todos ustedes por vernos todos los sábados! ¡Nos encontramos el próximo sábado con más Sábados en Familia! ¡Chau, chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!